Este es un vivo para la gente de YouTube, les contamos de un vivo que estamos haciendo también en Instagram, paralelo y bueno, vamos a hacer un vivo temático, vamos a empezar a hablar acerca de un tema controversial un tema que a todos en algún momento nos ha tocado y a todos en algún momento nos toca enfrentar como le veis el tema del presupuesto, señoras y señores vamos a hablar de presupuesto, pero para eso les hicimos varias preguntas en un posteo en el feed y luego en historias para que ustedes nos vayan comentando cuáles son esas cosas que de alguna manera les saca el sueño al momento de hacer un presupuesto en base a toda esta respuesta a lo que nosotros hemos hecho, acá tenemos... Hemos tomado nota, hemos hecho las calidades, gente entonces la fuimos acomodando como en familia de ideas, por decirlo de alguna manera y son ocho, o sea, las hemos englobado en ocho ideas globales Serían como los ocho pesares, le podríamos llamar, los ocho pesares que tenemos a la hora de presupuestar No es que nos vamos a poner a charlar de, bueno, hay que cobrar tanto, hay que calcular tal cosita o sea, no vamos a ir a esto a la técnica de presupuestar o por lo menos no es la idea, seguramente en algún momento nos ponemos más técnicos pero la idea principal es que un poco reflexionemos sobre varios de los puntos que tienen que ver con el presupuesto La idea es que sea algo más reflexivo Yo creo que la que más nos llegó, la que más se repitió es el tema de tiempos y dentro de lo que es tiempos es subestimar el tiempo de obra Y acá nos referimos a dos cuestiones a la hora de subestimar Subestimar tiempos es lo que más nos llegó es yo hago un presupuesto en base a lo que yo supongo que me voy a demorar ejecutando X obras ya sea lo que me voy a demorar diseñando una obra o lo que me voy a demorar ejecutando la obra, ¿no es cierto? Entonces, por un lado están en juego mis honorarios si están acordes a lo que yo estoy presupuestando a la hora de diseñar y por el otro lado está en juego el tema de la mano de obra si realmente está acorde a lo que yo voy a presupuestar Vamos a un poco contarles nuestra experiencia Nosotros, de hecho, yo creo que también fue uno de los temas más importantes al comenzar a presupuestar porque realmente el paisajismo es multidisciplinario eso lo hemos dicho un montón de veces abarca un montón de áreas, ¿no es cierto? Entonces, no todo está bajo nuestro control no es dos más dos no es que yo digo, bueno, voy a construir una pared de tres metros de alto por tres de ancho y no hay mucha cosa rara que me pueda llegar a encontrar pero la realidad es que en el paisajismo uno se puede encontrar con un montón de cosas Son muchos los factores que intervienen en el paisajismo y que intentamos manejar intentamos encontrarle la vuelta para que todo coordine y bueno, ahí es muchísimo donde... Y entonces, sí, entonces esto hay como dos cuestiones acá hay un poco hay que aceptar algo que pasa que pasa porque a nosotros nos pasó por más que te lo expliquen por más que te digan lo que te digan uno tiene que pasarlo uno tiene que pasar por esa instancia de me apreté los dedos, como se dice me apreté los dedos con el presupuesto me quedé corto a veces nos va a faltar o sea, a veces hemos cobrado menos a veces nos va a pasar que hemos cobrado de más y entonces esto es como cuando uno calcula un promedio ¿no es cierto? que necesita como que algo se repita una X cantidad de veces para tener un valor certero entonces al principio nos vamos vamos a quedarnos como que nos excedemos mucho a veces nos falta mucho y entonces en ese ir y venir de estos errores nosotros vamos determinando un promedio que nosotros nos demoramos por obra eso es un poco lo que nosotros fuimos viendo con nuestra experiencia es decir, bueno yo ya he hecho, qué sé yo, 5 obras y me he demorado en una me demoré 10 días en otra me demoré 4 en otra me demoré 6 en otra me demoré 15 y entonces un poco uno va diciendo bueno, el promedio va por acá yo me termino demorando en promedio 7-8 horas y por supuesto también está la cuestión de que uno a medida de que va haciendo obras y obras obviamente también van disminuyendo los tiempos de ejecución o sea que no es algo estático o sea que es algo dinámico entonces acá yo creo que la idea central es que uno se tiene que hacer la idea de que de alguna manera no va a salir siempre redondo no va a salir siempre bien y que es cuestión de tiempo que uno lo va a poder ir ajustando claro y siempre registrar todo eso es algo que también uno tiene que registrar de hecho lo hacía las primeras obras sí, indispensable las primeras obras los primeros diseños son esos que te marcan el parámetro inicial o sea es tu punto de partida en todo sentido en todo sentido son quizás bueno ahí hay una recomendación muy fuerte también que tenemos para dar y es eso de tener siempre presente que eso es una inversión siempre lo decimos pero es así así hay que tomarlo como una inversión entonces uno puede salir y preguntar como para tener unos valores de referencia en decir bueno che, ¿cuánto te podés llegar a demorar en tal situación? en tal obra en tal trabajo en particular ¿cuánto uno se puede llegar a demorar? ¿cuántos jornales te pueden llegar a consumir tal trabajo? pero son valores de referencia en definitiva y la verdad la verdad es lo que decís vos ese o sea en definitiva lo que te marca cuál es la realidad es tu propia experiencia y eso hay que tomarlo entonces en las primeras obras como una inversión una inversión como toda equivocación que surge y de hecho bueno nosotros cuando en su momento bueno los dos cursamos ingeniería agronómica en su momento cuando cursamos espacios verdes nos daban valores de referencia pero aún así por más enverados que hayan sido calculados todos esos valores aún así la realidad cambia mucho cambia mucho y además por más que nosotros le preguntemos a un colega obviamente que nos va a servir un montón la referencia pero cada uno tiene su modo y cada uno tiene sus tiempos de trabajo cada uno tiene su timing como se le dice no todos trabajan de la misma manera no todos encaran las obras de la misma manera es como todo muy variable entonces sacarse un poco de la cabeza la idea de que en este aspecto hay como una fórmula hay como un cálculo de cuánto me puedo llegar a demorar yo ahora el otro tema también a tener cuenta dentro de todo el tiempo es que y que de hecho creo que está relacionado con otras creo que es la falta de referencia bueno esa es parecida es que va con la modalidad de presupuestar porque a veces nosotros no nos no tenemos que hacernos cargo de todo el cálculo de cuánto va a demorar en ejecutarse el jardín de cuánto va a demorar en hacerse el sistema de riego de cuánto va a demorar y cuánto y cuánto y cuánto porque puede ser que nosotros terminemos contratando a alguien para que haga este trabajo la tercerizar la tercerizar por ejemplo si nosotros no vamos a ejecutar este jardín esta obra buscar quién vaya a hacer ese trabajo porque es muy probable que ese tercero que haga ejecuciones de jardines tenga muy bien calculado el jornal de sus empleados cuánto demoran a hacer tal o cual tarea entonces un poco nosotros nos desligamos de eso si bien nosotros después le podemos pedir a esta persona que es la que se dedica específicamente a construir un jardín le decimos che vení vamos a la obra ejecutame la obra presupuestamela y yo lo que él me pase lo incluyo en un presupuesto global esa de una manera o simplemente este tercero que ya quede en contacto con el cliente y él le pase su presupuesto pero para que vean un poco las variables que uno no tiene que hacerse un mundo porque nosotros lo hacíamos de hecho presupuestar todo porque pasa a ser muy engorroso pasamos a demorarnos mucho en hacer un presupuesto en calcularlo en pasárselo al cliente tiene que ser algo cada vez que cada vez lo hagamos más ágil y en definitiva no se nos escapan las cosas no podemos ser buenos en todo si ya alguien se dedica a eso probablemente lo sabe presupuestar mucho mejor que nosotros porque tampoco quiere perder plata haciendo su trabajo entonces eso es un poco la idea en este aspecto vamos a ir a la siguiente idea vamos a ir a la siguiente idea que es presupuesto con el que dispone el cliente otro temón este cómo gestionar si realmente tiene sentido preguntarle al cliente cuánto está dispuesto a pagar yo creo que en alguna ocasión nosotros lo hemos hecho y acá hay un problema que es simplemente un punto de vista es que nosotros no somos muy amigos de preguntar esto porque es muy difícil de que la persona tenga algún punto de referencia con el jardín no es que la persona en algún otro momento ha hecho un jardín es muy probable que sea la primera vez que lo hace es muy probable que no tenga amigos o conocidos que hayan hecho un jardín como lo haría un paisajista no es decir no estamos diciendo sembrar césped que eso probablemente ya tenga una referencia bastante hecha pero el paisajismo es un servicio de alguna forma bastante particular bastante personalizado entonces es muy difícil de que el cliente pueda llegar a tener alguna idea de lo que sale el jardín entonces en este caso yo creo que lo que tiene que quedar es que ustedes prueben pregúntenle a los clientes si ya tienen un presupuesto asignado para esto es un buen punto de referencia para comenzar o ustedes ya pueden encarar la comunicación antes en ese término nosotros mucho tiempo lo hicimos así ya incluimos valores de por metro cuadrado de jardín en la página web antes de que la persona se ponga en contacto con nosotros ya tenía un valor de referencia como que por lo menos antes de iniciar una consulta que después no se lleve una sorpresa amarga de cuánto le puede llegar a salir entonces era un parámetro como para decir bueno lo pones en un rango el cliente de alguna manera se le dice bueno más o menos te puede llegar a salir esto entonces el cliente no se sorprende después si ha decidido trabajar con vos no se sorprende después cuánto le puede llegar a salir el proyecto la ejecución total del proyecto o sea lo anticipás de alguna manera se lo contás antes ese es el objetivo de mostrarle rangos de precios de cuánto se puede llegar a gastar pero ahí está justamente lo que dice Ceci totalmente Ceci tiene eso de que cómo sabes que el cliente si vos le preguntás qué presupuesto tenés para gastarte o querés gastarte en el jardín todos sabemos que si uno quiere si uno tiene presupuesto libre en un jardín se puede gastar una millonada es así cómo sabe el cliente cuánto se puede llegar a gastar te está diciendo como decís vos Ceci te está diciendo realmente cuánto es lo que tiene para gastarse o quiere siempre lógicamente quiere siempre gastarse un poco menos o gastarse lo justo lo que es y listo entonces bueno tienen todas esas dificultades ahí en esa materia claro acá también una respuesta y lo menos posible por eso es como muy o como la mayoría de los clientes cuando te contratan no tienen ni idea es muy complicado claro es un servicio que no es tan popular cantidad de materiales costo de los materiales y la inflación acá se habló mucho de la inflación para quienes estamos en Argentina que estamos con una inflación galopante es un tema es un tema complicado es un tema complicado siempre y cuando volvemos a lo mismo no lo sepamos comunicar bien el tema inflacionario simplemente queda como anulado es un tema que se anula si nosotros le aclaramos al presupuesto una vigencia si el presupuesto tiene una vigencia no tiene por qué haber problema en el tema presupuestario y obviamente que estemos todos en consonancia o sea si hay más de una parte que complementa ese presupuesto como ya hablábamos recién quien vaya a ejecutar el jarrín todos tienen que tener una consonancia de decir bueno el intervalo o sea la vigencia del presupuesto es hasta x cantidad de días días corridos otra forma de hacerlo porque también nos ha sucedido mucho es cuando son obras que indefectiblemente se van a extender muchísimo esto es cuando uno entra muy temprano a una obra que la obra todavía está en la casa se está construyendo o lo que sea y ya quieren empezar a gestionar el paisajismo lo cual está buenísimo porque se pueden tomar decisiones sobre la marcha de la obra en esos casos obviamente lo que conviene hacer es tener muy en claro muy en claro un factor de corrección un factor de actualización del presupuesto es decir bueno si yo ya sé más o menos que la inflación mensual es tanto claro puedo actualizarlo no conviene tanto no conviene tanto va a depender no conviene tanto dolarizar el presupuesto en nuestro caso porque el dólar el dólar oficial no avanza no está avanzando al ritmo que avanza la inflación entonces ahí nosotros corremos riesgo de perder dinero si lo dolarizamos o que nos salga bien es como muy relativo entonces conviene asignarle un factor de corrección decir bueno si yo cobro voy a poner cualquier número 20 mil pesos por este diseño por cada mes que se extienda esta obra yo lo voy a lo voy a corregir por este factor que es el factor que a mí me aclara el INDEC en el caso de Argentina el índice inflacionario entonces eso es simplemente o sea eso se trabaja con vigencia tiene que quedar muy claro y si se va a extender mucho el trámite poner un factor de corrección incluso yo diría que siempre hay que tener un factor siempre hay que ponerlo porque por más que parezca que viene todo color de rosa siempre puede pasar algo así que si aparte de veces que como si se empieza muy temprano que está bueno por un montón de cosas bueno hay mucho tiempo ahí en camino ojalá estar en una situación digamos en un contexto en el cual es todo más estable en materia inflacionaria pero bueno también se puede plantear por etapas y ajustar antes de empezar cada etapa también por supuesto si hay muchas alternativas esa esa es una muy buena idea es una muy buena idea esa incluso ahora que recuerdo tenemos hicimos hace un tiempito también un vivo hablando sobre presupuesto y dábamos tres claves o tres consejos a la hora de presupuestar y lo hemos dejado en youtube así que también pueden ir después no se nos vaya la hora gente pero después pueden ir a ver ese video que está bueno son tres consejos a la hora de presupuestar que bueno les pueden interesar siguiente vamos al cuarto a la cuarta idea falta de referencias o desconocimientos esto es un poco conectado con el si se quiere con el primer punto porque volvemos al tema de la falta de referencia acá muchos de ustedes nos comentaban de esto que esto obviamente nos pasa absolutamente a todos e incluso cuando ya llevamos mucho tiempo igual sigue pasando que perdemos un poco la noción nuevamente en un contexto más inflacionario donde ya no hay noción los precios están como en un torbellino que permanentemente todo cambia perdemos un poco la noción y perdemos un poco la referencia esto la verdad que digamos como para empezar hay como varias formas no es cierto acá dijimos que no nos vamos a poner muy técnicos hay varias formas de obtener referencias desde el precio del combustible desde los jornales diarios y demás puede llegar a ser que nos nos atemos al valor de alguna cámara siempre hemos olvidado el consejo de ingenieros agrónomos ahí está el consejo de ingenieros agrónomos te da como como valores de referencia de alguna manera uno busca siempre al principio un valor al cual agarrarse del cual agarrarse uno dice bueno cuánto están comprando es la típica cuánto se cobra en el mercado es así para todo es lo mismo en realidad entonces bueno lo que tiene el paisajismo y que es una de las cosas que nos plantearon en las preguntas es esto cuál es la referencia no hay entonces uno tiene que empezar a buscar de dónde agarrarse o por lo menos al principio en otros rubros el rubro quizás más cercano es el rubro de arquitectos o sea lo que es la arquitectura o la agronomía la ingeniería agronómica entonces bueno por ahí puede llegar a empezar la cuestión empezar la cuestión de todas maneras nosotros por ejemplo porque para el día de escritorio de gabinete de un agrónomo o visita a campo tiene un valor el de arquitectos tiene otro entonces de repente se puede hacer un promedio y con eso uno va va ajustando básicamente eso como para tener una noción es una noción ojo no me quiero adelantar si no me voy a adelantar por ahora es una referencia porque en realidad es algo que uno es una idea que uno la tiene que ir evolucionando en el tiempo uno no puede quedarse con esto del mercado de oferta y demanda esto lo que está pagando porque si no eso pasa con por ejemplo el precio de la manzana el precio de las frutas de las verduras que se yo en el caso de Argentina se hielan las verduras en el norte sube todo el precio va con toda la dinámica según lo que se ofrece y lo que se demanda el paisajista se tiene que empezar a despegar de este juego de oferta y demanda de a poco y en realidad en realidad en todo todo emprendedor tiene que tratar de lograr eso todo emprendedor pero en el paisajismo es importante que uno de a poco deje de pensar en este tema de lo que se paga y de lo que se paga y de lo que se paga está bien al principio está perfecto y de hecho incluso al principio es hasta recomendable hacerlo en forma inteligente obviamente cobrar hasta menos de lo que la persona de lo que el mercado está dispuesto a pagar por un paisajista en promedio se puede llegar a cobrar menos siempre teniendo en cuenta hacerlo en forma inteligente yo que voy a obtener a cambio yo como voy a usar este proyecto que lo estoy cobrando menos quizás al costo para y que le voy a sacar de provecho entonces ahí hay que ser un poquito más inteligente pero a medida que uno avanza ya si se mete en este juego de oferta y demanda y después ya tenemos que salirnos de esa burbuja de a poco y ver de que manera nosotros le podemos empezar a poner un precio a nuestro trabajo y que la gente lo pague vamos al manejo de los imprevistos manejo de los imprevistos es un poco que ya está encadenado con lo anterior que hemos dicho creo que por ahí Pau comentó algo de las condiciones climáticas el imprevisto y algo también relacionado con lo que dijo Fran se maneja con un acuerdo acuerdo esto lo decimos esto lo decimos un montón en las sesiones en vivo que hacemos mensualmente para los alumnos de la escuela de los cursos lo decimos un montón en tema de el acuerdo de hecho bueno ya que les queremos comentar rápidamente estamos por lanzar un taller de presupuesto va a ser un taller en vivo van a ser tres clases fechas a confirmar probablemente sea en septiembre donde vamos a estar yendo muy muy a fondo ya más con la técnica y con estrategias que nosotros utilizamos para hacer presupuestos para hacer acuerdos y todo este tipo de cosas para que trabajemos intensamente con todos los que están interesados en esto vamos a hacer un taller bien específico sobre esto volviendo al tema del acuerdo hay que ser informativos con el tema del presupuesto antes de empezar a trabajar con cualquier cliente el cliente tiene que haber leído un acuerdo preferimos decir el acuerdo y no contrato porque un contrato tiene que estar firmado un contrato legal tendría que estar con una firma certificada con un escribano y obviamente no queremos ese tipo de cosas tan legales tan estructurales que al final terminan asustando más que empatizando o sea no estamos empatizando en cambio si si lo si hablamos de acuerdo decimos mire estas son las reglas del juego este es nuestro juego ¿no es cierto? así empieza esto así hemos recibido la obra así vamos a continuar estas son las fases de pago y ¿qué pasa con los imprevistos? ¿quién se hace cargo de los imprevistos y quién no se hace cargo de los imprevistos? es una cuestión formal en realidad cuando hablamos de presupuesto recordemos que es una instancia de comunicación con el cliente ¿sí? entonces si nosotros tenemos siempre presente esto vamos a tener presente que cuanto más comunicativo sea justamente el presupuesto y más claro sea el presupuesto y tenga toda la información y menos grises dejemos en el presupuesto mejor va a ser para todos para el cliente porque le vamos a dejar en claro o lo más claro posible todo nuestro servicio y para nosotros porque después no vamos a tener que estar dando aplicaciones por cosas que vayan surgiendo porque son todas cosas que se llaman imprevistos imprevistos que surjan y grises que hayamos dejado y demás muchas veces uno si bueno uno con el tiempo va logrando un presupuesto bastante comunicativo digámoslo así como decíamos recién entonces bueno con el tiempo uno va desarrollando un modo presupuestario un presupuesto muy rico pero hay una cosa que nos hemos encontrado nosotros y que con el tiempo bueno lo empezamos a incorporar que es esto que dice ese sobre el acuerdo que es más explicativo todavía o sea donde uno plasma cosas que son muy importantes y le pone un marco al servicio mucho más no es legal es como mucho es como más firme un marco más firme al cual se pueda volver cada vez que surja algún inconveniente o quede bueno algo medio ahí que no sabe quién se tiene que ser responsable por ejemplo o qué se habló qué no se habló bueno todo tiene que estar plasmado ahí en ese cuadro esto es algo que si queremos hacer si queremos brindar un servicio serio un servicio en el cual la gente confíe verdaderamente esto es algo indispensable y es algo que no se hace o por lo menos se hace poco es increíble nosotros eso es algo que siempre nos sorprendió muchísimo porque es algo que suena capaz como muy rebuscado pero no es necesario que sea tan rebuscado no no es un acuerdo uno siempre lee a ver siempre estamos aceptando acuerdos aunque no nos demos cuenta aunque ya tengamos sistematizado ese tema por ejemplo siempre que vamos a descargar algo en internet siempre que iniciamos sesión en algún lado que nos damos de alta en alguna página web dice acepta los términos de condiciones sí 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 bueno esto es exactamente lo mismo porque la gente después si uno tiene una queja bueno pero vos dijiste que lo aceptabas entonces obviamente que no queremos que esto sea un proceso automático nosotros cuando lo hacemos nos sentamos todos en una mesa y decimos bueno antes de empezar a trabajar nos gustaría que lean el acuerdo leanlo tranquilo si quieren se lo enviamos con anticipación leanlo cualquier duda nos comentan y una vez que la persona firma por lo menos ya estamos todos de acuerdo de que estamos hablando los mismos términos no significa que no van a haber problemas pero por lo menos ya uno tiene de qué agarrarse no significa que el acuerdo va a ser infalible sobre todo los primeros porque los acuerdos se van construyendo obra tras obra no significa que es infalible no significa que no tiene pinchaduras claro pero por lo menos por lo menos al cliente como que se le remueven objeciones un montón de preguntas un montón de dudas como que empiezan a quedar más claras tema presupuestos para conocidos este nos lo dijeron también varios de ustedes y nos pareció interesante porque yo creo que todo quien no ha pasado un presupuesto a un amigo a un amigo siempre pasa esto y un poco está conectado con otra de las ideas que sigue que es el miedo a cobrar si ya de por sí nos da temor nos da como pudor cobrar ya vamos a hablar un poquito más de eso imagínense cuando se trata de un familiar o cuando se trata de un amigo lo primero que creemos es que es como una especie de ofensa que nosotros le cobremos a un amigo un familiar por nuestro trabajo o sea imagínense claro dice durísimo para conocidos es imagínense la como tenemos tan arraigado nosotros como cultura el tema de que nos da vergüenza cobrar por nuestro trabajo creemos que porque si terrible y van a trabajar para amigos es terrible después de haberlo hecho amigos y familiares para empezar está bien porque quiera o no es una experiencia pero hay que tratar de que bueno hay que tratar de gestionarlo bien no es tan fácil ahí detesto el sentimiento que se tiene para cobrar esto es complicado y bueno ya que estamos saltamos que es el miedo a cobrar tal cual Andrés eso es terrible es como una sensación que uno tiene que trabajar es muy viene mucho más allá igual es algo un problema que viene más allá más atrás digamos como que se llama una no me sale una como una creencia limitada un paradigma el tema de usted imagínense porque en realidad uno tiene que acostumbrarse como emprendedor no es cierto que se enfrenta un montón de cosas que quizás en otro tipo de actividades no lo padece y tiene que empezar a ponerle a todas las cosas un nombre y y decir che pero a ver hagamos conciencia un segundo paremos la pelota y pensemos mira lo que yo estoy pensando que es lo que estoy creyendo que es una ofensa o sea yo en el momento que a mí me da cosa en el momento en que yo pienso que voy a quedar mal cobrándole a un conocido es porque de alguna forma yo estoy creyendo que cobrar está mal que mi trabajo no vale lo suficiente que cobrar es una ofensa eso imagínense el peso que tiene para nuestra mente para nuestra autoestima este tipo de creencia y es una creencia que aunque cueste horrores la tenemos que romper yo al menos hablo por mí yo soy de la idea de que es algo que nosotros tenemos como sociedad no estoy hablando de que sea únicamente en Argentina estoy hablando que excede a un montón de naciones no estoy hablando de ninguna nación en particular es un sentimiento que de alguna manera nos meten que la plata está mal que cobrar está o cuando nos dicen hay que lavarse las manos me puede tocar la plata son todas cosas son cosas que parecen inocentes pero no lo son y nos pueden arruinar un negocio si no la sabemos manejar son en realidad es eso son paradigmas o sea son cosas que de alguna manera se nos fueron o nos fueron incorporando de la sociedad o nuestros padres porque no también pasa a mí o sea yo un montón de veces pensaba en esto justamente que es una transferencia de la sociedad de los padres que te enseñan que de alguna manera la plata está mal o es mala y hay un montón de cosas esto es un mundo ¿no es cierto? el tema este de la relación con el dinero hay todo un mundo pero en específico qué sé yo quizás a mí por mi parte una cosa que me hizo cambiar un poco también ese paradigma y pegarle una pata al tablero en ese sentido es el pensar que el dinero como tal no es más que un medio de intercambio ¿no? de valor o sea sacarle el demonio ese que se le crea la plata y decir bueno pero con esto a mí en realidad no es más que una manera de ponerle o de sí darle ponerle un número o ponerle un valor a lo que al tiempo que yo estoy haciendo y con ese medio de intercambio ese billete yo puedo ir y cambiarlo por otra cosa entonces es eso simplemente un medio para mover valor poner siempre cuando uno pone inconsciencia cuando uno es consciente de un montón de cosas es cuando uno por lo menos le pone el puntapié inicial para empezar a cambiar eso que está haciendo mal y acá mira qué importante lo que dice Silvana más allá de lo gratificante de nuestra profesión hay que entender que tenemos que vivir de nuestro trabajo esto me encantó tal cual totalmente es una reflexión de cierre de esta idea hay que vivir de eso tenemos que dejar de jugar o sea no estamos jugando eso es lo que la gente tiene que entender nosotros no jugamos a hacer jardincitos a poner las plantitas porque nos gusta y vivimos de nuestra pasión si no estamos cobrando lo que necesitamos para vivir de nuestro trabajo para que nos genere la remuneración económica que nosotros queremos eso es un hobby entonces hay que ver yo de qué lado estoy no puedo estar con un pie adentro y un pie afuera decir no sé si estoy haciendo un hobby un pasatiempo o estoy viviendo de esto hay que ponerse de acuerdo si estamos viviendo de esto tenemos que estar dispuestos a perder clientes que no estén de acuerdo con lo que cobramos tenemos que estar dispuestos a realmente ponerle un valor obviamente no que sea una locura o sea pero realmente ponerle un valor a nuestro trabajo tenemos un valor de referencia como dijimos anteriormente bueno yo me puedo dar el lujo de cobrar mucho más que ese valor de referencia porque tengo con que probar que doy resultados que sé y que demás digamos que puedo dar resultados satisfactorios y estar confiado de que uno de que lo que uno está dando y de lo que sí lo que uno da a cambio de ese de ese precio no es más que el valor que uno tiene para dar o sea es lo que está es el resultado mismo que está buscando la otra persona sí y también cuidarse uno también como habla porque que a nosotros también nos pasa que yo creo que todos en algún momento nos encontramos con esto de ay qué ladrón mirá lo que cobra este el que sea no pero este es un chorro como decimos en Argentina no puede cobrar eso ay pero este quién se cree que cobra tal o cual cosa tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza porque ahí lo que nosotros estamos generando es que de alguna forma nosotros fortalecemos esa idea y nos hacemos de la identidad de que si nosotros somos o sea que quiénes vamos a ser nosotros entonces para cobrar más si esa es nuestra percepción acerca de las personas que cobran más no sé si me enredé mucho en lo que estoy diciendo pero nosotros mismos nos creamos con esa identidad de que si cobramos más que la media que nosotros creemos que es lo lógico es porque somos unos chorros eso es lo que nosotros le estamos diciendo a nuestra mente porque si lo estamos declarando en otras personas también nos lo estamos diciendo a nosotros mismos es así quieras o no volviendo al hecho de lo que significa el dinero o sea que es lo que estás cobrando por tu servicio si vos estás cobrando poco indirectamente le estás diciendo a tu cliente que vale poco lo que estás dando entonces en definitiva cuando uno cambia el punto de vista sobre esto sobre el precio del honorario por ejemplo uno se da cuenta de que en realidad está siendo cada vez más perjudicial para uno mismo o sea está dando un mensaje que es negativo clientes que no ven el valor del diseño esta también fue una de las cosas que más nos llevó el comentario de clientes que no ven el valor de lo que hago esta otra esta otra creencia que cuando no nos aceptan un presupuesto cuando nos critican un presupuesto nos dicen es muy caro o me dicen no pero porque te voy a pagar por adelantado o sea cuando nos pasan este tipo de cosas es inevitable que de alguna forma nos dé un poquito de resentimiento y empecemos ahí a decir todo este tipo de cosas que la gente no me valora que no se puede vivir de esto que esto no sirve para nada y eso mensaje para uno se lo está diciendo claro y de alguna forma estamos alimentando esto que parece una estupidez gente capaz que dicen bueno que les pasa esto siempre hablamos de técnicas y demás super técnicos pero realmente esto es pura y exclusivamente algo mental esto se resuelve por este lado una vez que nosotros lo resolvemos a nivel mental lo podemos poner sobre la mesa y lo podemos llevar a una acción concreta los clientes no valoran el diseño entonces si nosotros vamos retroalimentando esta idea imagínense que la perpetuamos y cada vez que nos enfrentamos a la misma idea vamos ya a la defensiva y quizás como vamos a la defensiva el cliente lo percibe y ya tampoco nos aprueba y lo retroalimentamos y nosotros nos vamos enojando nos vamos enojando vamos alimentando ese resentimiento y corremos el riesgo de tirar la toalla ese es el peligro entonces no hay que perder la cordura en este tema ¿cuál es la solución a esto? dejar de de estas afirmaciones o sea dejar de hacer tan con esta cuestión de blanco y negro es decir el cliente o la gente no valora el presupuesto o sea estamos siendo el trabajo del paisajismo estamos siendo sumamente categórico cuando bien sabemos todos acá que afuera vemos en cualquier lugar del mundo y en nuestros países que hay mucha gente muchos profesionales que cobran muchísimo por el trabajo del paisajista y si hay gente que lo está pagando es porque si hay gente que está dispuesta a pagar lo que vale un paisajista cuando el cliente no valora el diseño es preferible no tener ese cliente obviamente es el cliente ideal nosotros lo tenemos que trabajar desde la comunicación mucho antes para eso hoy en día tenemos gente una herramienta que es magnífica que se llama redes sociales antes no estaba esto y es muy probable que la gente que no pasó por esto no lo entienda pero las redes sociales son una forma magnífica de poner ahí afuera un mensaje que lo puede leer todo el mundo y nosotros tener la posibilidad de decir a qué nos dedicamos transmitir el valor de lo que hacemos y que la gente lo pueda entender cómo tendría que encargarlo uno a esto de que el cliente no valora también se puede encarar de esa manera decir bueno voy a mostrar entonces por los medios de que dispongo para mostrarle a la gente todo lo que incluye mi servicio todo el trabajo que lleva el proceso que es diseñar un jardín por qué o sea cuál es el valor verdadero de todo ese proceso por qué porque en realidad y si vamos a la raíz de los hechos también hay muchísima gente que no tiene ni idea qué es lo que hace un paisajista no está muy claro no está muy claro qué hace el paisajista y qué significa hacer paisajismo y bueno y eso no se puede traducir entonces en un valor o sea de alguna manera primero hay que mostrar el valor y después ponerle un modo de intercambio y bueno ahí sí le ponemos valor en precio digamos en un billete cómo pretendemos que una persona que cualquier persona que no sabe ya de por sí qué es el paisajismo cómo pretendemos que encima valore el trabajo cuando uno le pasa no, no es así hay que mostrarlo y ahí está lo que decís vos ese que es fantástico que es totalmente así uno puede mostrar con los medios de que se dispone hoy en día las redes sociales puede mostrar el trabajo y el proceso de diseño ahí está también el deber que uno tiene demostrar cómo es el proceso de diseño y qué incluye todo el servicio de uno claro porque obviamente volvemos al tema de la comunicación si nos las pasamos juzgando al cliente juzgando a la gente tampoco nos estamos tomando nosotros cartas en el asunto y decir bueno yo en qué soy responsable yo lo estoy comunicando bien yo estoy presentando un presupuesto como la gente no lo estoy presentando así en Word así no se entiende nada no hay subtítulos es la experiencia que el usuario tiene que percibir el valor desde el comienzo de elegir con quién trabajar gente al principio es obvio que agarramos lo primero que hay eso es así y es obvio o sea no hay otra cosa yo creo o sea nosotros solo no nos lo dijo nadie al principio entonces uno como que naturaliza que agarrar lo que le llega es lo correcto está bien al principio pero hay que hacerlo con un poco más de estrategia teniendo objetivos claros desde el comienzo yo voy a trabajar con esta persona pero cuál va a ser mi feedback entonces yo agarro un montón de cosas y es como que recién hablábamos es como el tema este del juego del tibio caliente frío tibio frío caliente es como que uno va tanteando con estos estos primeros meses o primera vez cantidad de clientes uno va también haciendo este ejercicio de autoconocimiento es decir yo cómo me voy sintiendo acá frío tibio caliente esto me gusta por qué me gustó por qué me gustó trabajar con esta persona por qué me gustó este cliente o frío esto la verdad que no me gustó me sentí mal no me sentí creativo la verdad es que no no sé si el cliente quedó conforme entonces un poco empezar a detectar cuál es nuestro lugar en el mundo del paisajismo eso es la búsqueda que para nosotros es fundamental al principio no se trata de esto no es una carrera de agarrar clientes como si fuera que no sé cuando uno le toma le tira a las palomas le tira el maíz el arroz salen todas así agarrando no ver a ver qué es lo que yo quiero comer de qué me quiero alimentar de qué quiero alimentar mi emprendimiento si no uno termina por vivir toda la vida persiguiendo así clientes agarrándose lo primero que el primer cliente que cae nosotros no somos el almacén del barrio que estamos vendiendo es muy probable que estemos vendiendo lo mismo que el almacén de tres cuadras más allá igual al principio es así al principio es así vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo copiaremos haremos un montón de cosas pero siempre con la mentalidad de decir cuál es mi lugar cómo me voy en qué asiento digamos yo me voy sentando cómodo y me siento como que este es mi lugarcito es como trabajar esas primeras veces con los ojos así claro tratando de con las antenas bien paradas tratando de conseguir y de guardar y de que realmente sea una inversión a mediano y largo plazo claro ese es el ese es el objetivo y a eso en realidad nos gusta siempre transmitir este mensaje porque esto de pensar y tomar los primeros clientes como inversión es algo que a nosotros en su momento nos recambió la mirada de todo esto de lo que es el paisajismo y de lo que es el emprendimiento esto se aplica ojo nosotros siempre le hablamos a paisajistas y a futuros paisajistas porque de alguna manera es en lo que nosotros estamos es lo que son las experiencias nuestras siempre tratando de contar nuestras experiencias pero esto se aplica un montón de emprendimientos en realidad es eso es la esencia de emprender exactamente por ahí Alma decía Alma que te mandamos un abrazo decía que esas arquitectas y también o sea la arquitectura es casi un calco de la realidad paisajista en definitiva es un híbrido entre agronomía y arquitectura el paisajismo pasa para cualquier servicio el servicio tiene esto de intangible que también estamos en una sociedad que hoy en día está muy estructurada a medir todo en tema tiempo la unidad de medidas es el tiempo el jornal de 8 horas en nuestro país al menos todo bueno entonces por hora ¿cuánto? bueno no y volvemos a lo mismo que nos quedó colgado cuando por ahí salió el comentario yo este jardín lo resuelvo en 2 días lo resuelvo en una tarde pero si yo este mismo jardín vuelvo el tiempo 5 años atrás probablemente yo iba a estar 10 días entonces si yo tuviese que cobrar por tiempo con esa lógica yo hace 5 años tendría que cobrar suponiendo que no hay inflación yo hace 5 años tendría que haber cobrado 10 veces más que hoy que lo resuelvo en un día entonces imagínense que es una estupidez es una estupidez no tiene sentido entonces el tiempo es una forma de verlo pero no tiene nada que ver va con el nosotros esto lo podemos resolver más rápido somos más ágiles somos más eficientes ¿por qué? porque hemos estudiado porque hacemos cursos porque leemos porque nos preparamos porque siempre estamos buscando formas de ser más eficientes porque invertimos en programas de diseño en educación todas cositas que de alguna forma se terminan convirtiendo en esto que yo lo puedo resolver más rápido yo no lo puedo resolver más rápido porque el trabajo es una boludez es el resultado claro lo resuelvo más rápido porque yo tuve que invertir un montón de cosas que otro profesional no ha invertido y por eso demora más nadie puede venirte a decir pero si esto como me lo entregarás después de dos días como no sea y no le cierra como me estás cobrando esto entonces saca la calculadora por hora sale esto ¿quién cobra esto? ni un político bueno no pero vos estás vos estás ahí plasmando experiencia vos sabes cómo resolver esto rápidamente y con resultados lo más satisfactorios posibles lo más certeros posibles claro mira Ale por ejemplo en Youtube nos dice se invierte mucho tiempo en diferenciarse o en encontrar entiendo perfecto en encontrar el servicio en profesionalizarse se invierte un montón de tiempo recursos bueno la mayoría de la gente no necesita un paisajista es un bien también que dijeron por ahí es un servicio de lujo esto no es está quienes viajan en avión y quienes viajan en avión en primera clase los dos el mismo avión te va a llevar de A a B en la misma cantidad de tiempo o sea cada uno va a encarar el paisajismo como le parezca mejor como le cierre como le haga feliz no estamos diciendo que el paisajismo tiene que ser un servicio premium para muy poca gente súper selecto no esto es con lo que cada uno se sienta cómodo con lo que cada uno se sienta feliz haciendo en la vida y trabajando como paisajista el tiene que no sirve para nada pero si uno quiere ir despegándose ir cobrando más por sus servicios tienen que entender que muy poca gente y cada vez menos gente lo va a pagar y eso es parte de la estrategia es un no perdamos de vista que esto también es clave es un proceso es un proceso el tema presupuestario y lograr un presupuesto que uno lo haga feliz digamos que lo mantenga tranquilo es un proceso y muy probablemente no sé nosotros todavía seguimos cambiando un montón de cosas se va evolucionando evoluciona el presupuesto evoluciona como evoluciona uno en definitiva es así como evoluciona el servicio que uno está prestando entonces hay que tomarlo como eso uno se bajonea mucho ¿no es cierto? digámoslo así se bajonea mucho cuando no se ve las cosas en cuanto a presupuesto entonces ahí está el ser uno inteligente y cambiarle el sentido a lo que significan las caídas no hay que enojarse no hay que enojarse ¿qué significa verdaderamente? significa que hay que modificar significa aprender de que esto bueno si no está funcionando es por algo ¿por qué puede ser? pensemos ¿qué herramientas tengo que yo puedo aplicar en mi presupuesto para mejorar mejorar para mejorar la comunicación para hacer ver mi servicio como debe ser para que la gente valore mi servicio es un proceso y lo tenemos que tomar así y ahí también te cambia la mirada completamente y te y te dejas de alguna manera de bajonear porque lo entendés como una inversión de tiempo y de experiencia ser proactivos ante cada situación que va pasando o sea no ir a reaccionar sino ser proactivo ir antes de que ocurra algo o sea decir bueno me hago responsable y voy a actuar para que esto no vuelva a ocurrir o para cambiar el rumbo de esto de esta situación que no me interesa tanto no me gusta dejar de echarle la culpa al mundo todos caemos en eso permanentemente pero es práctica decir bueno acá paremos le voy a dejar de echar la culpa a los políticos le voy a dejar de echar la culpa al clima le voy a dejar al cliente al instagram qué sé yo decir yo cómo puedo tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar digamos en consecuencia ahora que loco porque nos pasa a todos en realidad viste como este tema por eso decíamos al principio que es tan controversial porque fíjense cómo somos tantas personas que nos termina pasando siempre algo de esto que hemos charlado hoy a varios nos ha pasado es así es increíble pero también esto sirve para darse cuenta y no bajonearse y acordarse siempre de esto cuando pasan las malas de que esto es parte de este proceso es así bueno chicos gracias por todos los comentarios la verdad no pensamos que iba a ser tan un montón tan concurrente el tema del presupuesto pero se ve que es un tema que padecemos mucho por ahí uno es tímido no quiere hablar mucho de esto o le da cosas o hasta es hasta un tema medio tabú viste que hasta incluso entre colegas es un tema como que no se toca porque siempre la plata es tabú siempre quien cobra más quien cobra menos pero un tema que hay que charlarlo y hay que sanarlo de alguna manera si es cierto gente ha sido un verdadero verdadero placer en serio no puedo creer que hayamos estado el tiempo que hemos estado y como se pasa realmente nos divertimos muchísimo y gracias por participar por prenderse en la onda en esta onda más reflexiva tal cual gracias por los comentarios no lo hemos podido leer todos porque a veces hablamos tanto y para no desconcentrarnos no estamos diciendo todo claro pero mil gracias por participar gracias siempre por estar acá bueno pues si no fuera por ustedes esto no sería posible exactamente es totalmente así bueno gente nos dicen por youtube que también buenísimo el podcast así que vamos a probar que tal gente muchísimas gracias bueno gente que tengan un excelente fin de semana nos vemos chau 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 chau